¡Suscríbete al canal! ¡Está guapo! ¡Está bastante guay! Vamos a jugarlo en media orilla, ver qué tal Y si os gusta, tenéis un enlace ¿Vale? Para añadir a vuestra lista de seguimientos O para comprarlo Si lo añadís a vuestra lista de seguimientos Me ayudáis un montón a mí, le ayudáis un montón a ellos Así que por favor, hacedlo Y si estás en YouTube, lo tienes en la descripción ¿Vale? Con que lo pongáis en vuestra lista de seguimientos Ya Es un detalle ¿Vale? Que les ayuda al algoritmo de Steam y toda la historia A ver, Nobicube, ¿de qué va esto? New game Creo que es una especie de pinball, tío Y entonces, ¿vas como mejorando El personaje? Gente Promos, chicos ¿Qué es esto? A ver, ¿qué pasa? Cubby Friedman Ah, estos son los personajes, ¿no? Demo Rapid Bridge Doctor Hex Cubby Vale Me perturba la interfaz La interfaz es mejorable ¿Vale? La interfaz es bastante mejorable Desde luego Entonces, ¿qué pasa con este personaje? Ah, estos son mejoras, ¿no? Level 0, coste 1 Level 0, coste 1 No tengo tokens Vale A ver Los enemigos no deben cruzar esta línea La interfaz es muy mejorable Big Break A ver Ah, vale Y dependiendo de la forma La bola rebota hacia un lado u otro, ¿no? A ver esto Level up 40% más de oro De los cubos de experiencia Habilitas poder tirar láseres El tamaño del proyectil Menos 0,1 A ver, los láseres A coño Ah, hay como un cubo negro Voy a perder, ¿no? Ahí he perdido Me han dado un token Bueno, a ver Ahora puedo mejorar algo, ¿no? 150% más de experiencia De los cubos de oro De los cubos dorados Perdón He muerto Gente, estoy jugando Estoy probando, coño Que pase, llanos 100% de experiencia Para subir de nivel ¿Qué le doy, tío? Escúchame 150% más de experiencia De los cubos dorados Que haya más cubos dorados O requerir menos experiencia Para subir de nivel ¿Qué renta, tío? Más cubos dorados Me he acabado por el culo Venga A ver Vale Cubo dorado Los proyectiles pueden penetrar Al matar una pila de esta, ¿no? Eh, homing shots Spoonbender A ver, penetrar Penetrar siempre está bien A ver Coño, de la puta madre ¿Eso está roto? Vaya por Dios Move player death Láser, una sincronidad De fuerte No sé qué es esto Tres proyectiles A ver Coño Está guapo, cabrón Vale 30% más probabilidad De que aparezcan Cubos dorados Mata cada enemigo Visible ¿What? Hace bloqueo Uno de personajes El Dr. Hex ¿Me han dado un toque? Ya voy roto, ¿no? ¡Cuatro proyectiles más! A ver Voy a tirarlo Para la pared Daño más uno Proyectil más uno Daño más uno Ah, claro Es que tienen vida Los cubos Un boss Widen's area 1,5 unidades Where the projectile can bounce back into play ¡Hostias! Hay zonas Abajo Donde el proyectil puede rebotar ¡Ey! ¡Qué guapo! A ver Qué malo soy También los proyectiles más uno Esto está muy bien Son más gordos los proyectiles Voy a tirarlo así En diagonal Y que reboten por ahí A ver esto Ah, liada ¿No? Está guapo Está guapo, tío Claro Hay que tirarlo Para que rebote más El truco es que rebote Hostia Esto de aquí Hay que romperlo Vale Hace porque Un nuevo personaje Friedman Hostia Cubos explosivos A ver Eso Voy a romper aquí Más 10 de daño Para explosivos Sube el rating De desafío Otro token Vale Por favor Pegad aquí Quiero ver qué pasa A ver Atra, coño Más posibles De que salgan proyectiles De cubos explosivos Tamaño del proyectil Más 2 Mientras más grande Mejor, ¿no? Mira Lo he limpio todo Soy buenísimo, cabrón Vale, Godwig Falta esto de aquí Está guapo Está guapo, ¿no? Es súper simple Pero La mecánica está guapísima F Ah, no F Hostia Pero es que Hola Hay que romper Todo esto, ¿no? Ah Ah No Vale, ¿cómo rompo todo esto? Sin morir Un proyectil más Reducir el tamaño El proyectil Un proyectil Verá Esto ¡Ole! Vale, solo queda ese de ahí ¿Le das? No Acabo de romper un bloque negro ¿En serio? No No, Fredo Cubigante Cube Lord Mira Atentos a la jugada Ah, se va siendo más pequeño También Está todo guapo Mierda Los rojos explotan, sí Debe el 3, eh Cuidado ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado Se ha bugueado Pero ¿Por qué se me buguean los juegos? ¿Por qué se me buguean los juegos? ¿Pero por qué se me buguea todo hoy, tío? ¿Qué está? Ah, no, ya está Ya está, ya está, ya está Ja, ja, ja Ya está Ya está, ya está Ya está, ya está, gente Ya está Creo ¿Qué está pasando? Ah, ya está, ya está ¿Qué pasa, tío? Se me está bugueando todo hoy 50 experiencias ¿Cuánto necesito para 100? Ah, 132 Lo pone aquí Vale Hostias ¿Pero esto qué es, cabrón? Vale Voy a colarlo por aquí A ver Crítico A ver, entiendo por crítico Que hago el doble de daño, ¿no? ¿Sabéis a qué me recuerda este juego? ¿Sabéis cuál es el peglin? O el piglin ¿Cómo se llama aquel juego, tíos? Piglin era, ¿no? Mira, ese es crítico El azul Ojo Arcanoid Bueno, Arcanoid Más proyectiles Más proyectiles Este es crítico Queda uno Dale Gilipollas ¿Qué es eso? Un agujero negro Hostia, la lié Pardísima, ¿no? La lié Ah, que me tuerce el disparo Nada, perdí ¡Qué hijo de perra! Obtén 6% más de ángulo Vale, dos tokens 3% menos de experiencia Requería para el siguiente nivel Bueno, espérate Que me he hecho todo el nivel Espérate Que me lo he hecho entero Casi Ah, pero ahí no llego Hay que romper esto El Piglin nunca más lo jugué El Piglin es un juegazo Tío, me da pena No verlo jugar así Ah, F Qué suerte No te creo Qué suerte No te creo Qué suerte No te creo Yo creo que aumentar tanto El tamaño del proyectil Tampoco es tan worth it Obtén 3 unidades de movimiento Ah, ahora puedo desplazar Mira, puedo desplazarme un poco, ¿no? A ver Ah, pues no No puedo desplazarme No Me han baiteado, cabrón Los rojos Eso es Daño por crítico ¿Se lo marca este? Mierda Ah Increíble Joder Con A y D, ¿no? Que no me deja Ah, sí me deja Sí me deja Ahora sí me deja Antes no me dejaba, ¿eh? Vale, hay que romper esto, ¿eh? ¡No! Vale, espera Calculado 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 Calculadísimo ¿Y esto? Vale, voy a darle al rojo Hay que reducir el tamaño del proyectil Está muy grande, sí Voy a darle al rojo Para que reviente todo, ¿eh? Tienen mucha vida, ¿eh? Me hace falta más daño En lugar de más proyectiles Más daño Tengo muy poco daño, tío Voy a morir No, creo que pierdo ¡Ah! ¡Qué mierda! Ese mojero era muy difícil Me faltaba daño Me faltó daño, tío Ahí me faltó daño, ¿eh? A ver, tengo Friedman ¿Qué hace Friedman? Más daño Más tamaño de proyectil Menos 0 unidades perdidas Cuando un... Player death ¿Qué es esto, coño? ¡Ah! Creo que baja La línea de derrota ¿Puede ser? Doctor Hex Proyectiles daños Y un reroll por nivel Y Cubby es el base Vale, creo que este baja La línea, creo, ¿eh? Vale, a ver Creo que esta línea la baja Es eso, ¿verdad? Cuanto más lo mejores Más baja la línea Por lo cual te permite Llegar más lejos ¡Coño! Pero cabrón ¿Qué es ese tamaño? Mata cualquier... Mata todo lo que está visible No Daño más uno Daño cuatro O sea, que rompo cubos De cuatro Nada, pero esto es imposible Nada, es imposible, ¿eh? Necesito más proyectiles Proyectiles más cuatro Pero ya perdí, ¿no? ¡Ah! ¡Espérate! Espérate, que ganamos Proyectiles Vale Ah, facilito Más ángulo Más proyectiles Tamaño del proyectil Debería reducirlo Yo creo, ¿eh? Bajarlo un poco Vale, cubos explosivos Los cubos explosivos Están guapos Pero me hace falta rebotar Un poco más, ¿eh? Joder Joder Puedes acelerar la... La esto, también Proyectil más uno Tamaño No Tamaño no Mira Puedes acelerarlo con la F Para que vaya un poquito más deprisa Eso está guapo Prrrr Atentos a la jugada Un rango de los explosivos Más pequeñicos, ¿no? Daño más uno Daño más uno, supongo Shit Vale Proyectiles explosivos ¿Cómo proyectiles explosivos? Hay que meterlo aquí, ¿eh? Unos rangos de los explosivos No sé qué Voy a poner esto Cuatro daño explosivo Un proyectil más Cinco proyectiles más de probabilidad De proyectiles explosivos Un proyectil más Joder He subido un montón de niveles Wow Joder, como limpio Cuando tocan un cubo explosivo Se transforma en proyectiles explosivos A ver ¿Seguro? Míralo Es este rojo, ¿no? Wow Destruye todo lo que ¿Cómo? Destruye todos los enemigos Hostia Destruye todos los enemigos Cuando un enemigo cruza la línea roja Joming shots, tío Esto es un salvavidas Sí, sí, sí Lo veo, sí lo veo Salvavidas O Spoonbender Spoonbender Como en el Isaac, tú Esto está guapo, tío Joming shots Yo creo que está guapo, ¿no? Salen explosivos del cañón Voy a poner esto, tío Claro, el salvavidas puede salvarme de un boss Exactamente Exactamont Wow Un rango más a la explosión Más cuatro rangos explosivos 800% challenge rating El challenge rating Es cara a la vida de los enemigos Sí, los explosivos salen del cañón No cuando tocas el explosivo Vale, aquí perdí antes, ¿eh? Circle stand Raid de no sé qué ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo me lo he follado, loco? Me lo he reventado Mata mil enemigos Me ha explotado uno de los personajes Demo Madre mía Más ángulo No es malo, ¿no? Tener ángulo Es que el explosivo, tío Están rotas Está muy roto el explosivo, ¿eh? Está muy roto el explosivo, tío Hostia, el agujero negro La madre que me parió Obtienes un reroll más Voy a pegar eso Vale, pilas explosivas Vale A ver, tiene muchas cosas que mejorar Por supuesto El audio La interfaz Pero les doy un ¿Cómo se dice? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Vale, a ver esto Sí, es más horizontal Lo del ángulo A ver esto Joder, qué tocho Qué duro Calma, ¿no? Pero me lo paso gracias a lo de... A la ayuda, tío Has desbloqueado el modo difícil Has ganado Y siete mejor Ese tío está roto, ¿eh? El Friedman, este Mira, he bajado Ah, mirad Mirad dónde está el láser ahora Está el láser aquí abajo Bastante fácil ¿Y qué es el modo hard? Vamos a probarlo, a ver Loco Vale Vale, ya veo Proyectiles láseres ¿Qué es con TEC-X esto o qué? Proyectiles láseres A ver, más probabilidad de láseres Tira un láser, coño Que pierdo Dame un láser Una carga para proteger los láseres Ah, perdí Muy difícil, ¿eh? El hard mode El Isaac de los pinballs, tío Quiero probar bien el... A ver Buen láser, sí No salió ni una vez Buen láser, la verdad Humming shot Two lifetimes for humming shot O sea, que pueden atacar a dos enemigos más Oye, hard mode Es imposible Quiero pasarme la primera fase Más que sea, ¿no? Está medio proyectil No sé qué daño Me deja pasarme la primera fase, por favor Daño más tres Hace falta más proyectiles, ¿eh? Humming shots otra vez No, tío, es imposible Si no te salen más proyectiles Es imposible A ver Me cago en la puta Joder Penetrar Penetrar el god Shotgun ¿Cómo que shotgun? Me cago en la... Más pequeños Nada, pues ya estaría, ¿no? Nada, ya estaría Nada, ahí sí Más proyectiles Widen areas Ah, las widen areas Vale Más tres proyectiles Proyectiles explosivos Cinco daños explosivos Vale Ya estaría, ¿no? O sea, ya es imposible perder Más proyectiles Me faltan las casillas explosivas Las rojas Con eso es Easy win Nada, es facilísimo Voy a dispararlo aquí A ver si lo cuelo aquí Y rebota en infinito Dios, tiene muchísima vida El boss Nah, que fácil Dos proyectiles por shotgun Vale Destruye todos los enemigos ¡Ey! El salvavidas ¿Qué pasa, Maitix? Vale Bueno, os recuerdo Que es un vídeo patrocinado Tenéis el enlace del juego En la descripción Si estás en YouTube Y exclamación promos Aquí en Twitch ¿Vale? Juego en early access Tened paciencia ¿Vale? Me imagino que ya Lo irán actualizando Y todo, ¿sabes? ¿Qué estoy viendo? Me gusta Es un rock-like De pinball ¿Pinball? Duplica todas las estadísticas Pero ya no recibirás Más niveles Me la juego Me la juego Me la juego Acabo de romper el juego Hermano Rock-like Que toco Rock-like Que destruyo ¿Es lo mismo poner En mi lista de deseados Desde mi Steam O es mejor hacerlo Desde el link Desde el link Realizate Desde mi link Porque el link Registra la cantidad De gente que entra A través de ese link ¿Sabes? Para valorar Other Para valorar Cuánto engage tengo O sea que Agradecería mucho Que lo hagáis desde el enlace Hermano ¿Qué es esto, tío? Acabo de romper el juego No, pinball no Esto ¿Qué juego? ¿Qué género es este? Esto no es pinball Vale un euro, ¿no? El juego Dos euros Algo así Tiene un montón de personajes Tiene diferentes clases Tiene un montón de mejoras Progresión Desafíos Modos de juego O sea, está Pero bueno Acabo de romper el juego No lo tengáis en cuenta Eh, yo estoy en hard mode ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué roto voy! ¡Qué roto estoy! Emperor Tree A ver, a ver Emperor ¡Ah, Emperor! Chupame la polla ¡Emperor! Emperor ¿Emperor de qué? Bobo Ah, pero si ya gané Tengo el salvavidas, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has desbloqueado el modo extremo! Modo extremo ¡Tío! A ver Javier, rebota Tonto Vale Casillas explosivas Javier Crítico, no Crítico, no Crítico, no Bueno Hay que buscar el shotgun otra vez ¡Ah! Espérate Hay que buscar el shotgun, tío O si no, penetrar ¡Ah! Shotgun Es que, nada Está muy roto, tío Está muy roto, eh Ahora necesito daño Laser gadgets No sé qué es el laser gadget Más proyectiles Más cuatro, chaval De proyectiles ¡Ah, míralo! ¿Qué es eso? Cuando tocas el laser Sale como un rayito, ¿no? ¡Ah! Sale un rayito Daño Tendrá que balancearlo un poco Hombre, lo he roto bastante Sí ¡Ah! Cada vez que tocas el laser Sale penetrando Sale un laser así Y así Penetrando, tío Dos proyectiles al shotgun Tres daños al laser Vale Daños al laser Daños Me hace falta daño, eh Proyectil más uno Necesito Lo de poder penetrar Y más daño, eh Más dos proyectiles Madre de Dios Las explosivas Por pedir ¿Sabes? Cubigante Venga, cubigante Chúpame la polla Hostia, tiene muchísima vida Hostia, tiene muchísima vida En verdad, eh Que pequeñito El salvavidas El salvavidas Si lo dispara más horizontal Bueno, tenemos agujero negro Hostia, el agujero negro es una pesadilla, tío Duplicator Duplicator Nada, esto no puedo tenerlo ahora Si puedo Si puedo Oh, que pesadilla el agujero negro, tío Vale El salvavidas Tienen que balancearlo Porque el salvavidas Porque el salvavidas mata voces No tiene sentido que el salvavidas Mate al boss Vale Falta modificadores Hombre A ver, está bien Este no era el boss final, ¿no? No, el boss era el emperador ese A ver, le meto una paliza Que no quiere dos Mira, tonto Así que ya no puedo tener más modificadores, tío Pero oye Tengo 14 de daño O sea, que casi que guanchoteo cualquier cubo Yo creo que el salvavidas Lo que debería hacer es matar a la unidad que cruza O sea, la fila que cruza el rayo ¿Sabes? No todo lo que salga en pantalla No tiene sentido que cuando cruce algo aquí Mata todo ¿Sabes? Si lo que mata es lo que cruza Si da igual que lo dispare más horizontal Legal Con todos los proyectiles que lanzo Empiezan a rebotar Este era el boss, ¿no? Ah, pero el boss ya me lo hago Porque tengo el salvavidas GG, ¿no? GG, ¿no? O sea No puedo perder No Loco Espérate que igual me lo paso sin salvavidas A ver No, si se lo había no puedo A ver Se muere solo, tío Maestro de Novi Cube Ya está Soy el maestro, gente 10 tokens Ya está Soy el putísimo maestro Gente Video patrocinado Novi Cube Lo tenéis en Steam Vale un euro y poco Dos euros como mucho Tenéis el enlace en la descripción Y si estás aquí en Twitch Pues Exclamación promos Vale, ahí lo tienes Gracias Y poco más Espero que os haya gustado Ha estado divertido de cojones Me lo he pasado No pensé que me lo fuese a pasar Normal Bueno, fíjate que en desafiante no me lo he pasado Normal, desafiante, difícil y extremo Soy un puto pro Un putísimo pro